Hola, hola No me lo creo chicos, que es Ari, estoy flipando dos Toma, toma, esto te lo he preparado yo Y no vengáis más a este sitio, por favor Hoy Ari ha hecho una locura Estábamos tranquilos en casa cuando de repente Ari desapareció Pregunté a todo el mundo y nadie sabía dónde estaba ¿Por qué se había ido? ¿Qué ha pasado? Todo esto lo descubriréis hoy ¡Qué locura! Así empezó el día Chicos, 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 ya sabéis que ayer me rayé con los padres de Arta Y me hice un montón de tatuajes Me he hecho tres tatuajes ¿Qué? Porque el otro día los padres de Arta me prohibieron estar con Unai Ari, te prohíbo ser a 9 de Unai ¿Por qué? Por lo cual hoy voy a tener que ganarme a los padres de Arta con unos regalos que vais a flipar ¿Por qué Ari está tan contenta y chillando? ¿Y a mí qué me cuentas? Y la cosa es que tendré que tener algún dinero, no voy a comprarles eso Pues tengo una super puja que llevo ahorrando desde la primera máxima Imaginaros si hace tiempo desde muy pequeñita que yo estoy ahorrando con esta lucha Vale, escúchame, hay que descubrirlo sí o sí, Franera Es que no sé por qué está tan contenta Algo raro está pasando aquí Vamos a entrar y vamos a descubrirlo ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre! ¿Qué haces, tío? ¡Que llevo un montón de tiempo! ¡Pobre, Dios! ¡Ale, no, Ari! Lo siento, lo siento, tranquilízate y tranquilízate ¡Ale, madre! Es que ahorrando, ¿qué dices? ¡No! Pobre cerdo, ¿sabéis? Pero aquí no hay absolutamente nada, Ari ¿Qué quieres que te diga? Ya veo todo lo que has robado todos los años, eh ¡Arta! ¿Qué? ¿Qué tiene el dinero ahí? ¿Qué locura? ¿Cómo vas a tener dinero aquí? Si aquí no hay absolutamente nada, Ari Si este está más vacío ¡Que vamos! ¡Que a mis malditos bolsillos! ¡Aaaah! ¡Que a mi maldito cerebro, eh! ¡Arta! Que de verdad que alguien lo ha robado Que yo llevo tiempo ahorrando con un AI ¿Cómo que alguien lo ha robado? Si, alguien lo robó el dinero Tenía una apertura por una parte de abajo Para coger el dinero ¡Ostras! Es verdad, chicos Mirad Justamente esto es lo que se pone debajo de la hucha Y aquí tenemos un mecanismo para abrir la maldita hucha, chicos Y sacar el dinero O sea, ¿que crees que alguien te ha podido robar todos estos ahorros? Si Ololololololo Que touchos Hay un ladrón en casa A ver, aquí hay que hacer algo 100% Ari, seguro que no has sido tu, ¿no? ¡Seguro que has sido Abril! ¡¿Le has visto que llevo un montón de cosas?! ¡Muévete un día para otro! Lleva las uñas Unos pantalones blancos De ti vas a hacer todo en mi peinado Mi tieta contienen todo Y además ¿De quién no me ha sacado esto? ¡Se va a cagar, de verdad! ¡Se va a cagar! ¡Se va a cagar! ¡Se me ha caer! ¡Se me ha caer! ¡Se me ha caer! La niña Tranquilo Cálmate, Ari, cálmate Sí, que me voy a calmar Ahora te vas a acelerar, de verdad Que son niñas, bro, que no se van a pegar Alguien le ha robado el dinero Ari, qué auténtica locura, Maximusquad ¿Quién habrá sido? ¿Quién ha podido ser? Suscribiros a este canal que es total porque es totalmente gratis Vamos a por los 5 malditas millones a la Maximusquad La fama, mira qué más rápido está emitiendo en absolutamente todo YouTube Y no os olvidéis de cuántos likes Sí, cuéntamela Sí, cuéntamela, es totalmente gratis Y ya sabéis que absolutamente todos los días, vlogs a las 8 y 40 horas españolas Los mejores Y que ahora es hasta el final del vídeo súper importante Tú Tú Pero niña, ¿de qué? Ya vienes de manos humores ¿Qué pasa? Nada, aquí mirando los libros ¿Qué pasa? Que ahora tú quieres todo Y todo lo que yo tengo lo quieres y tienes que robarme el dinero para tenerlo Vale, para comenzar ¿A qué viene esto? O sea, ¿qué he hecho yo ahora? Mira, escucha, me sabes perfectamente lo que has hecho Y ha sido robarte el dinero de la mucha Robarte tu dinero, pero escúchame, no sabía ni que tenías una hucha Te voy a robar yo el dinero Sí, sí, Aurel, sí Que sí, que siempre diciendo excusas, escondiéndote Que eres una cobarde Pero qué vale, esto tengo yo mi dinero ¿Para qué quiero robar el de los demás? Y además que yo he hecho el dinero, Aurel Pero en realidad no tengo ni idea ¿Qué ha pasado? He visto a Ari súper enfadada ¿Qué habéis hecho? ¿Qué ha pasado? Madre, mira, pues que hay un ladrón en casa Básicamente te explico, vamos a entrar a la habitación de Ari Y se le ha roto por casualidad la hucha Y en la hucha no había nada Pues se arregla muy fácil ¿Cómo lo arreglas? Nada, se le da 300, 400 euros y listo ¿Ves a Valeria, ves a Valeria y le preguntas a Valeria? ¿Segura? Eh, pues sí, porque yo no he sido y lo tengo más claro Chicos, yo solamente os digo que voy tranquila, con respeto A ver qué pasa con Valeria Y esto, ah, qué bien, o sea, por favor Que está mirando tan tranquilamente los libros Y aparece Ari echándome la bronca de que yo le he robado a la hucha O sea, ¿desde cuándo? A ver, Natalia, que son niños ¿Cómo le pasa a dar 300, 400 euros y arreglado? Ya está, claro, así se le educa a los niños, ¿no? Pues claro Tonto, en el árbol del dinero A ver, tiene razón Los billetes vienen de los árboles Pero a ver, vosotros estáis flipando Yo es que de verdad, paso a hablar con vosotros ¿Me voy? ¿Me voy porque no puedo? Este es súper cabrado A ver, sentido, sentido Tiene, los billetes se hacen con papel Y el papel vienen de los árboles Yo decía que había un árbol de verdad del dinero Yo sé que hay uno ¡Valeria! ¿Tú qué haces, he robado el dinero de mi hucha? ¿Qué? ¿Qué haces robándome el dinero? No, no, ahora, ahora se hace la tonta ¿Qué? Que sepas que me vas a devolver todo el dinero que estaba ahorrando en esa hucha Porque llevo un montón de años Tres años contados Pero, ¿pero de qué me estás hablando? De mi hucha ¿Pero de qué hucha? A ver, Natalia, ahora fuera risas ¿Qué hacemos? ¡Alguien le ha robado el dinero a Ari! Voy a pinchar, voy a pinchar, voy a pinchar ¡Neuronas, neuronas! ¡Sí, fíjate, es un poquito mejor! ¡Neurona! A ver, si yo ya lo pillo ¿Por qué los papás no me dejan estar con Ari? Porque quiero me dejan tener novia, digo Lo que yo quiera, Ari ¿No has quitado tú el dinero de mi hucha? No, no me había enterado ni que tenía eso Yo me lo han robado Y pensaba que eras tú ¿Sabes quién es? No, no, no Entonces, ¿quién lo podría haber hecho si no has sido tú? Pues yo que sé Hay muchísima más gente en la casa Franela, Guille, Arta Una y Sergi Hay muchísima gente Encima me culpas a mí Sin saber que soy yo Porque no hay ninguna prueba ni nada Vale, ya lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Lo tengo! ¿Qué? ¿Qué pasa? El libro ¿Qué libro? El de Arta y Max 2 ¿Qué pasa con el libro de Arta y Max 2? Ay, chico, de verdad O sea, parece que no te enteres de cómo va tu propio libro Si no llegan a tener por qué Por ejemplo, a Arta sí la dejan Y a mí no me dejan tener novia Ni con Ari ni con nadie, tío Unai No, imposible Porque yo he estado compartiendo la hucha con Unai Y es que no tiene sentido que me la haya robado Porque se estaría robando a él mismo dinero Después, tú me estás diciendo que no Y Abril También podría ser Pero me ha dicho que has sido tú Queda sexy Entonces, voy a hablar con Sergio Ahora vuelvo Pero espero que no me mientas, ¿eh? Porque yo me entero de todo Vale, pero que no soy No soy tonta Aunque lo parezco Pero no lo soy Voy a por ser Vale, vale Siempre cuando estoy bien Pasa Es que no entiende De verdad, ¿cómo que Abril me ha empezado a echar la culpa? De que es que yo no sabía que tenía una hucha a Ari De verdad, es que yo flipo A ver ¿Qué pasa en el libro? Me roban a la reina Sí ¿Y qué pasa? ¿Y qué están intentando buscar? ¿Una caja? Fuerte ¿Y dónde puede dinerar y todo? ¡En una cagafuerte! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Qué buena idea! Ya sabéis, Max, que este libro El de Artimax 2 salió justamente ayer Ya estoy 100% seguro que lo tenéis en la librería Más cercana a vuestra casa Aprovechar que aún está reciente salido del horno Para cogerlo Y decirle a vuestros padres que os lo compren Porque si no, chicos Se va a agotar Y vamos a tener serios problemas O también lo tenéis en la primera línea de la descripción En Amazon Que seguimos ahí en el top ¿Vale? Es un libro súper divertido Con un monstruoso de texto y tal Vale, toma, tío Toma ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora lee, lee, lee Quédate aquí leyendo Yo voy a por la caja afuera ¡Qué chulo! ¡Sargie! ¡Sargie! ¿Qué haces? ¡Que estoy leyendo el libro de escrito De convertirte en... ¡Sí! Esto es más importante que yo... ¡Sargie! ¿Por qué me robas todo mi dinero? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me robas todo mi dinero? Yo sé que lo estoy descartando Hasta llegar a ti Una cosa ¿Tú te crees que yo te voy a robar tu dinero? ¿Tú te crees que yo necesito tu dinero? Sí ¿Para qué quieres que necesites yo tu dinero? Porque todo el mundo me ha estado diciendo Que no he sido yo Que no he sido yo Hasta que he llegado a la decisión De que eres tú Yo ya tengo mi dinero suficiente Para en vez de robartelo a ti Tenerlo para mí mismo No robarte a ti Porque no necesito para nada La cosa es que si tú necesitas dinero Me lo dices a mí ¿Es en serio? Es en serio ¡Júramelo! Te lo estoy jurando Con la cara sería Uy me acabas de convencer literalmente Entonces Alguien me está mintiendo aquí ¿Por qué es imposible? ¿A quién no se lo has preguntado? Se lo he preguntado a todo al máximo Bueno, a todos lo esperas No, porque yo comparto mucha corona No tiene sentido Ya sabes quién ha sido Que no No, no Cersei Yo comparto la hucha con Unai Unai ha puesto más dinero que yo A ver Unai ha puesto más dinero que yo Princesa Princesa Ya sé que tú puedes creerte Que Unai no ha sido porque Bueno, porque Porque No, no, no Para Cersei Pero él y yo hemos compartido la hucha Y él ha puesto más dinero que yo en la hucha Entonces Entonces no estaría robando nada Estaría robando Solo un poquito de dinero Todo tu dinero Bueno, si llevas ropa cara Ya sabes que ha sido él Yo solo digo eso Bueno, bueno Tú no me querías, Ari Bueno, yo Yo tengo la sensación de que alguien me ha mentido Y creo que no es Ni Unai Ni Cersei Está entre Valeria y Abril, yo creo ¡Eh, chavales ya! ¡Vuelta! ¡Fijaros qué pedazo de caja, eh! Está guapa, eh! Para que Ari pueda clasificar sus monedas, sus billetes Absolutamente todos sus ahorros Y lo bueno es que tiene llave Por lo cual nadie le va a poder robar Ni va a romper su hucha para robarle sus monedas ¡Esto está bien! Vamos a ver lo que opina la gente de esto Mira Valeria, soy Spiderman A ver, Cersei, dejémonos de tonterías ¿Tú quién crees que ha podido ser? Quiero Abril Abril Tiene pinta porque si tú lo has sido Yo no he sido Unai no he sido ¿Quién queda de equipo perro? Abril Tío, mi muchacha ya lo quería, tío Llevaba ahorrando desde la primera casa Desde hace tres años Tío, de verdad A ver, Cersei, si tú no has ido Si yo tampoco he sido El Abril es que es Abril Así que es Abril Ya está, tío No puede ser No puede ser que Abril Empiece a robar cosas Porque no, no, no No tiene que ser así las cosas, tío Como yo vea a alguien Con ropa cara O con todo nuevo De verdad le voy a coger Es que le voy a coger la cara Y se la voy a estampar con trabamos A ese morgue Es que Chicos, chicos Pero he escuchado Que hay un problema De como impagos No en la casa De como robos, ¿no? ¿Vosotros habéis sido? No, yo te juro Y te perjuro Que si me lo decís Os veis 500 euros acá En plan, ¿vosotros habéis sido o no? De verdad No, no, no No os voy a castigar O sea, que vosotros no habéis sido ¿No? No, sí ¿Y quién creéis que ha podido ser? Abril Sí, Abril Es verdad Ha podido ser Abril Que claro, odiar Y no se llevará absolutamente nada bien Pero también ha podido ser otra persona Que a lo mejor no ha sido Abril Es que no lo sé Pero bueno, chicos ¿Qué os parece? Que le van a regalar Una super caja fuerte No, no, no hay absolutamente nada Está vacía Pero con esto yo creo que ningún ladrón va a poder Reventar la caja, ¿no? Como el perro No, chavales Está fuerte, ¿eh? Está muy, pero que muy fuerte La caja fuerte Fuerte Bueno, voy a regalarle esta caja fuerte a Ari Para que se tranquilice y no haya mal rollo en casa ¿Vale, chavales? Venga, ahora venga Chavales No, tío, yo paso Ari, 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 Ari Yo sé que tú has tenido un serio problema con un pequeño robo, ¿verdad? Sí Bueno, pues ya vengo a solucionar tu problema Claro, tú piensas que una hucha se puede romper y se puede robar un dinero ¿Pero qué es lo que no se puede romper? Metal ¡Efectivamente, una caja fuerte! ¿Para qué quiero yo una caja fuerte? Bueno, pues porque ahí dentro puedes clasificar el dinero Puedes poner moneditas de uno, de 50 céntimos, de 20 ¡No! Un montón de billetes con una caja registradora Si me lo han robado, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, pues empiezas a ahorrar poco a poco Pero con esta pedazo de máquina lo vas a tener todo súper ordenado Es imposible que te la roben y además vas a tener una llave ¿Pero cómo voy a ahorrar? ¿Estamos locos o qué? Si no tengo dinero, ¿no tengo con qué gastar? Bueno, Ari, pues yo qué sé Ah, tengo una idea ¿Qué idea tienes? Pues yo creo que si yo, por ejemplo, hago tareas, pues tú me puedes pagar A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que sabes hacer? A ver, pues te frego los platos Te pago 3 euros por fregar los platos 3 euros cada plato 3 euros por fregar todos los platos Te limpio la habitación ¿En cuánto tiempo? En 10 minutitos lo tienes 5 euros, Ari, es que mi habitación ya está limpia Es que ya no sé comprenderte, tío, de verdad Es que no da nada, tío, tú lo ves normal Ari, es que no sabes a qué la mayoría de las cosas Es que los platos me los vas a romper La habitación me la vas a ordenar mal Así que nada, Ari, yo... Mira, te he acabado la pedaza de caja Yo me voy, yo he hecho mi profescao Que no sé, tío, porque ya tendría que entrar en tema trabajo para ganar dinero Tengo una idea Y si hago algún trabajo como de distraer a la gente O de hacer simplemente el mono o cosas así En plan, en el público, soy mona Puedo ponerme a repartir folletos O hacer cosas Soy guapa Además, yo puedo captar la atención del público fácilmente Puedo ir... Ya entiendo Vale, vale, vale Yo creo que podría, o sea, como que Atender como a los niños pequeños ¡Oh! Vale, atender a los niños pequeños Claro, un McDonald's Un McDonald's esto de todo el mundo Va para sus niños Y para sus hijos Y para sus nietos Y para sus primos Y para sus hermanos Para todo Entonces, claro, aquí al lado hay un McDonald's Voy a hablar con ellos Y lo que va a pasar es que yo Voy a estar atendiendo a los niños pequeños Me parece muy bien Vale, vale, vale Pues ahora voy a ir a McDonald's Y es que seguramente lo acepten Porque es muy buena idea ¡Muy bien, corre, corre! ¡Dinero! Chicos, acabo de llegar Y es que mirad Aquí estoy en el McDonald's Voy a preguntar Y es que Espero que No sé Al menos tengan como La humildad de decirme que sí Y que les parezca bien mi propuesta Y aparte que Al menos tener un sueldo, ¿sabéis? Para así ahorrar Y pues poder me ir a viajes Y esas cosas Oye, chicos, una preguntita Chavales, ¿habéis visto a Ari? No ¿No habéis visto a Ari? Oye, o sea, ¿no sabéis dónde está? No, hace un montón De hecho que no Sí, sí Vale Vale Si la veis, avisadme, ¿vale? Vale, vale Qué raro, ¿no? Aquí no está Aquí tampoco Aquí tampoco En el salón tampoco Apaga la luz ¿Apaga la luz? ¿Cómo está? ¿Ari? Oye, Ari Oye, Ari Que no está En el máximo parque tampoco está Estoy súper contenta porque acabo de salir Y sí Estoy tan emocionada porque me han dicho que sí al final Y me han dado esto Para esta camiseta Que es de McDonald's ¡Mirad qué muy buenas! Tiene Natalia ¿Me escuchan? ¿Has visto a Ari? ¿Qué raro es todo esto? Así que bueno Me voy a poner primero la camiseta A ver cómo me queda Porque el gorro Si me pongo la camiseta de encima Pues se me va a quitar Llevo un topo aquí debajo Así que bueno La verdad es que estoy muy contenta Y os voy explicando un poquito Cómo es mi trabajo, ¿vale? Básicamente lo que voy a hacer Es atender a los niños Como os he dicho Pero también Me han dicho que voy a hacer Que voy a hacer también Macauto Y voy a ir pues dándole la comida A la gente que va pasando con el coche Entonces así me quedaría La camiseta Y algún moño así Así que bueno Ya estoy lista Y voy a trabajar Unai, ¿qué te pasa? Unai, ¿has visto a Ari? Unai, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Has visto a Ari? No Me cae la maldita leche Es que nadie la ha visto Por absolutamente ningún lado La verdad he buscado Por todos lados Y no está Yo sé dónde está ¿Cómo? Ven, anda, ven ¿Cómo que sabes dónde está? ¿Dónde está? No te rías, padre Hace un poco de... ¿Qué me voy a hacerte un poco de risa? Está trabajando en el McDonald's ¿Cómo que está trabajando en el McDonald's? En el McDonald's ¿Qué, qué, 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 qué? Te lo juro ¿Cómo que está trabajando en el McDonald's? ¿Qué dices? Yo qué sé Que me dice He cogido trabajo en el McDonald's En el McAuto Pero aquí estoy flipando ¿Y hace cuánto te ha dicho eso? Hace literal 30 minutos O sea, pero es de verdad Pero es 100% de verdad Sí No me lo puedo... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Quieres empezar a comprar un Nugget? Si la verás ahí diciendo ¿Te quieres para venir? Vale, 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 vale Pues, solo voy a hacer a los chicos Chavales, chavales Vais a flipar ¿Sabéis dónde está Ari? Yo qué sé Estaba en la habitación No está en casa Porque se ha ido a trabajar en el McDonald's ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Quién se va a ir a trabajar en el McDonald's? Te lo juro Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo ¿Cómo va a estar trabajando en el McDonald's? Es que es eso ¿Cómo va a estar Ari trabajando en un McDonald's? Pues sí Está trabajando justamente en ese McDonald's Justamente ahí Abajo de nuestra casa ¿Pero tú tienes alguna prueba para enseñarme? No Pues por eso Vamos abajo al coche Vale, ya estamos entrando al McDonald's, chicos ¿Estáis nerviosos? Pues sí Aunque yo no me lo creo aún, ¿eh? Yo la verdad que tampoco Que los niños dicen muchas mentiras Así que no me lo creo A ver, no sé si es verdad No sé si es mentira Será bastante Pero que bastante raro Que Ari esté trabajando a tan poca edad Pero también puede ser, tío A ver, Ari es una chica muy espabilada Así que también podría ser No sé, no sé, no sé Me huele un poquito A que nos están vacilando ¡Vuala, vuala, vuala! Tiene incluso fila, chavales Tiene fila ¡Qué locura, tío! Pues normal A ver, pensar que es una niña muy pequeña Y al final Está ahí Es su primer maldito día Incluso su primera hora A lo mejor se está liando un montón con las cosas O a lo mejor se está comiendo todo lo de dentro Es que puede ser absolutamente todo No deja de ser una niña ¡Qué lento, eh! Vale, pues chicos Y aquí ya está apagando Aquí obviamente no está Ari Que es la que está cobrando Porque si no sería raro Vale, me acaban de decir Que como hay tanta cola Nos apartemos Y aparquemos justamente ahí Que nos van a traer el pedido ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Sí! Vale, pues chicos Pues ya hemos aparcado aquí Y esta es la zona donde más o menos Siempre esperamos los pedidos Así que simplemente toca esperar A que venga Ari O que venga alguna otra persona Ojalá venga Ari Ojalá, tío Ojalá, ojalá Eso sí Como nos pille, tío Se va a enfadar un montorazo Y estoy seguro que ya sabe Que somos nosotros Así que toca esperar Y ya está ¡Hombre! ¡Ostras! ¡Pues! ¡No me lo puedo! ¡Hala! 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 ¿Te quedas súper bien, eh? Hoy queda más de gracia Bueno, Ari A ver si está todo a mirar Mis patatas Vale, una Muy bien Muy bien ¿Las has preparado tú? No Pues están frías, eh No me gustan He preparado los nuggets ¿Ha preparado también los nuggets? No me lo puedo llegar a creer ¡Hala! ¡Hala! ¿Y quieres el nugget De los que has preparado tú? ¡Epa! ¡Hala, hala, hala! ¡Párate, tío! Pues gracias a eso estoy ganando dinero Así que yo no sé De qué te quejas Que sepas que estás haciendo Una cola Vamos, mira cuántos matitos Proches hay, tío Por tu culpa Que no te estás atendiendo, tío Perdona Oye, tú no te enteras de nada Ahora acabo de servir Os heis los últimos Mira, habéis tenido suerte Y encima ahora Me he cambiado de compañera Así que te cales, ¿vale? Y si le ponemos una hoja De reclamación Para que la echen ¡Sí, sí, sí, sí! Venga, que qué vergüenza, tío Yo me voy a trabajar ¿Qué? Si no va a ser que te echen Qué apetito Lo que voy a ver Máximo Es cuando uno Pero no te que estén flipando Así que nada Muchísimas gracias por ver Este pedazo de vídeo Que ha sido espectacular Hemos pillado a Ari Literalmente trabajando En el McDonald's Espero que os encante Suscribiros al canal Dale un pedazo de like Somos lo más Vivir al máximo Suscríbete al canal